Definitivamente no hay tal posibilidad, porque la autoridad electoral está determinando que él es inelegible. Al ser inelegible, pues el término mismo lo dice, no es elegible para ningún cargo de elección. Entonces no. Yo siento que las declaraciones que hace Luis Guillermo Benítez el día de ayer, creo que son las primeras declaraciones cuerdas que yo le escucho desde hace mucho tiempo. Y siento que esto debe de ir dirigido a esas personas que todavía en las redes y que todavía en algunos comentarios siguen con la idea o pensando o malinformados o queriendo malinformar de que él todavía puede ser candidato. Incluso lo dicen por Morena, cosa que es totalmente equivocada. Gracias.